Camilo, ¿sé esto? ¿sé esto? ¡Vamos, Camilo! ¡La pegué! ¡Una vez la pegué! Amigo. Lo extrañé el fin de semana. Este me encanta tanto. Ah, ¿está? Estoy rojo pasión. Rojo pasión. Rojo amor. Este es como un baile más clásico. Ahí está. Todos nuestros colores, mirá. Está lindo, ¿no? Muy bandera italiana. Total. Muy bandera italiana. Y de verdad, los fideitos estos, que son los fuchiles que hablábamos hoy, son italianos de verdad. Mirá. Italiano, sí. Vanilla. Exactamente. No, 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 es otra marca, otra marca. Bueno, bajese. Va como un pobre de la copa. Los puede comprar en baratitos, ¿eh? No saben caros. No importa. Yo creo que generalmente la pasta que viene de Italia es bastante cara acá. Pero hay lugares, y me pasaron acá unos datos también, que se consiguen a un precio bastante razonable. Y escuchá... El chumbo. Sí. Escuchá, lo que digo es, después la cocción es la misma, porque viste que para el dente italiano, es diferente al dente nuestro. Uno es fer dente y otro es tom de dente. ¿A usted cómo le gusta? ¿Al dente dente o que esté...? A mí me gusta a lo nuestro. A lo nuestro. O sea, morder el fideo... Sí. No. No me piache. Bueno, vio que en Italia, yo tenía una compañera que había puesto un restaurante acá italiano. Y me acuerdo una vez que fui a comer con mi hermano, claro, nos tiró la pasta y dice, está cruda. No, es así el punto. Uno no está acostumbrado a eso. Pero bueno, es cuestión de... Acostumbrarse, la verdad, es como la carne. A nuestro dente. A nuestro dente. A mí me gusta comerla que esté justa. Perfecto. Vamos a hacer dos tipos de salsas distintas. Sí. Que todas van a tener algo en común, que va a ser la albahaca. Perfecto. Y además vamos a poner nueces en una, almendras en otra. Y vamos a usar tomates cherry, queso parmesano, otro queso rallado acá que tenemos, zucchini y berenjela. Mirá que estoy haciendo con la berenjela yo. ¿Qué estás haciendo con la berenjela ahí? La puse en un coladorcito. Voy a estar alargando un poquito de agua, no sé si se puede ver ahí. Sí, hay unas gotillas. Hay unas gotitas porque ahora no son tan como antes la berenjela que largaba y largaba. Ahora vienen como más... Sí, bueno. Tienes una berenjela grande. Vienen medio llorón, menos lloronas que antes. No, es como que las fueron cambiando, creo, genéticamente. Totalmente. Ahora la berenjela no llora. Vienen más insensibles. Yo me acuerdo que mi mamá las agarraba así, las ponía arriba del bombeador con un trozo. Y les sacaba agua. Al sol y después sacaba un montón de agua. Le puse sal, la corté. Después vamos a mostrar cómo las cortamos y le puse un poquito de sal gruesa y la dejé acá reposar. Con media hora que la dejemos reposar está todo bien porque es para que le haya un poquito de ese amargor que tiene. Sí, es fantástico. Repasamos entonces los ingredientes de nuestros pestos. Muy bien. Que van a ser nuestras salsas del día de hoy. Dos pestos. Así que ahí tenemos. Uno es a la siciliana. Muy bien. Una berenjena, 20 hojas de albahaca, 70 gramos de ricota, 120 gramos de tomate cherry, 40 gramos de almendras, 70 gramos de queso parmesano, 70 centímetros cúbicos de aceite de oliva, sal y pimienta. La otra salsa, el otro pesto, será a la de zucchini y tomate cherry. Acá no le ponemos no. Un diente de ajo, 50 gramos de tomate cherry, 180 gramos de zucchini, 40 gramos de nueces, 8 hojas de albahaca, menos albahaca que la anterior, 60 gramos de parmesano, aceite de oliva, sal y pimienta. En las cantidades que cada uno de ustedes crea necesaria. Yo ahí no puse porque usted después me reta, usted se enoja. Yo reto, a mí yo me encanta retar y maltratar a mis compañeros de trabajo. Sí, yo después me hice agachis. ¡No! ¡No! No me digas eso. Bueno, escúchame. Ya tenemos todo preparado. Tenemos todo listo. Vamos a intentar que las almendras y que las nueces sobrevivan. Sobrevivan. ¿Sabés qué tuve que hacer antes? Las tuve que esconder acá. Escondela. Está muy bien. Las tuve que esconder. Y también escondé los tomatitos, por la duda. Para que nadie se lo coma. Los suquitos no están hecho todavía. Esto es un poquito agresivo. Esto no se lo van a comer. No, pero esto hago así, a dedazos sí, guardalo también. Déjame que lo guarde. Este es muy fuerte. Sí, no creo. Los tomatitos, esto por la duda. Déjame que lo guardo. Y creo que ya estamos bien. No vamos a quedar sin nada. Listo, ya estamos. Fantástico. Una mesa para espantar a los tiburones. Muy bien. Volvemos al estudio principal del Canal de la Ciudad con Cecilia Carrizo. Por más que nos escondan todo lo que escondan ahí debajo, nosotros sabemos perfectamente dónde pusieron los tomates cherry, dónde pusieron todo, porque los estamos espiando. Pero aquí estamos felices de recibir a dos invitados, artistas maravillosos. Están presentándose en el Teatro 25 de Mayo, Triunvirato 4444, presentando esta maravillosa obra que se llama